Miren nomas, que va a salir aquí. A ver si es. Es de pura plata. Mira nada más de que salió. Ay platita papá. Miren nomas. Una chiquitilla. Miren. Salió platita. ¿Qué es? Miren salió otro. Es una columnaria miren. Miren qué es. No sé lo que salió. Ay si salió amores. Vamos. 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 otra nueva aventura, fíjense que volvemos acá cerca de Apaxengán, en una zona que siempre nos ha dado buenas piezas, la verdad nos ha ido muy bien en esta zona, pero ahora vamos a ver un poquito aquí en esta área, tenemos permiso de detectar, ya recupere mi detector, si hicieron válida la garantía, se había mojado en la playa, así de que me había quedado sin detector, pero ya viene Pequinox, 9 funciones, el X10, Silvestre, César, saló, pues vamos a ver, vamos a darles una lección hoy de búsqueda a estos chavos, no voy a hacer, vamos a ver como nos va hoy. Y ya salió la primera. La primera que yo saco, ya llevas tú unas, dos monedas, una de 100 pesos, una de 5 centavos, él lleva 105 centavos, ¿a qué él lleva? ¿Cuánto? 102, 102, y yo llevo 1.000, miren, vámonos, vas a arroparla. Listo. Mira, miren, un poquito que salió. ¿Es 1.000 o qué? Tenemos una buena marca aquí, vamos a ver qué es. Una 17. Ya se perdió. Aquí estamos. El dominio. Ah, no. A ver. Vamos a ver qué es. Ahí está, miren. Miren, un coscojo. Chilada de piedecita salió ya. Ahí está, miren. Vamos a seguirle. Uno muy bajo, pero vamos a ver qué. Ya salió bien claro. A ver qué es. Miren, ahí está aire. Una monedita. Miren. Es una... Creo que es... Sí, ¿verdad? Sí. No se alcanza a distinguir, pero ahí está, otra monedita. Y por qué es bien fierro. Tenemos un 20 o 21 aquí. A ver qué es. Ay, joder. Y ya salió. Ay, platita, papá. ¿Qué es? Miren nomás. Una chiquitilla. Miren. Salió platita. ¿Qué es? ¿Qué es? No sé qué sea, a ver, Lalo. No, no, hermano, pues. Estamos igual de ciegos, ¿ah? Sí. Es una de esas... Si tiene dos columnas, es una columnaria. Es un carolos, un jardín. Es un carolos. ¿Tiene un individuo por otro lado? O columna. Ah, no, no tiene individuo. Es columnaria, es un jardín. Sí. ¿71? Ah, sepa la que año será. A ver. Según se la di al que está más bueno de la vista. No, yo ando malo. 1.736. Ahí está, miren. 1.736. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos a seguirle. Aluminio, ¿no? 16. No, aquí... Esta sí me la marca como moneda. Aquí ya no. Aquí está un pedazo, ¿ya? ¿No? Mira. Ay, ay, ay. Es que no me voy a dar a contar. Mira, una cuartilla. Mira nada más. ¿Pero así son esas? Sí, pues esas las partieron a la mitad. Miren, está. Salió la otra monedita. Bueno, otro pedacito. Vamos a seguirle. Ah, qué bonito que aquí. Y allá, ¿eh? Vamos a ver qué sale aquí. Tenemos... Miren. Aquí está, miren, un botoncito. Ay, 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 ay. Miren. Ahí está, miren. Con todo y su argollita. Vamos a seguirle. ¿Qué está? Es que lo que pasa, compa, es que lo brinca. Ahora sí me sacaste el rinco. Cuando lo brinca, por favor. Ay, ¿dónde? Un casquillo. ¿Un casquillo? Igual de mucho caso, ¿eh? Sí. Por eso está bien te la aventaba ya alto. Ahí está, vamos. Ya no lo estás dejando, ¿eh? Me siento que no es ni lo de la pirámide. ¿Sí? No le escribí bien la pirámide. ¿Sí? Sí. Sí. No. 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 Aquí está, miren. El enchufe de la luz. A ver. Espérale, Lalo. Mira la extensión completa. Agua, vas a tomar el poste, ¿vale? Vale, creo que hasta sirve, ¿verdad? No, ahora. No, y creo que sí sirve, el enchufe creo que está bueno. Esto me lo voy a guardar, ¿verdad? ¿Verdad qué hace? Una limpia. Miren nada más lo que ya salió. No lo grabé de un principio porque debemos todo, no muy bajo, pero miren, un cascabel prehispánico. Van saliendo buenas pieces, vamos a seguir. Dejo otros, pues nomás las que tomen ahí, ¿sabes? Y unas que otras. Vamos a ver lo que salió. Ay, sí salió, morenita. Ay, sí, no, es un botón. Botón colonial, miren. ¿Un botón? No, un botoncito. Vamos, está bueno el día hoy. Miren, aquí tenemos un tono 21. Muy, suena muy bonito. Veamos que es. Ahí está, ya la veo. ¿La ves? Ahí está. No, aquí está. Mira dónde está la monedita. Y es, y es platita otra vez. ¿Esta es de plata o qué? No. Ya los ojos ya no me ayudan. Oh, sí, sí. Venga, la limpiamos poquito, pero creo yo que sí es de plata. Ahí está, miren. Ahí está la monedita. Vamos a darle. Miren lo más, que va a salir aquí. Ay, 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 a ver si es. ¿Es de pura plata? Mira nada más de que salió. Esto. Mira. Una cuquina. Y la dio bien bajita. Mira nomás. Mira nada más lo que salió. No, ahí se ve la cruz, mira. ¿Veo? No, aquí nada más que está muy desgastada. Pero miren, ahí está. Bueno, vamos a seguirle. Ahí está, miren. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahí le viene, a ver. Seguirle. Estaba un trabajo, estaba parado mira. Fíjense en la monedita esta. Un centavito. Un centavo. ¿Ya? Me costó trabajo. Un centavo. 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 parece un botón ¿qué es César? es un botón casi casi tengo un objeto ahora vamos a seguir aquí tenemos otra marquita buena andamos andamos atrás de Doña Juana aquí está aquí está es una una hebilla ahí está un eslaboncito vamos a seguir eslaboncito eslaboncito Salió otro coscojo Otro coscojo Una columnaria Miren que bonita pieza Ya lleva dos este hombre Y las que faltan Vamos a seguirle Tenemos aquí un 27 30 Demasiado bueno para ser verdad Vamos a ver qué es Una moneda perforada Cómo se atrevieron a hacer Esa barbaridad tan bárbara No, si es una bala Un impacto creo Un impacto de bala No sepa qué moneda serían Ahí está Vamos a seguirle Miren ya sacó platita Esa Super desgastada Es un carolus Pero está super desgastado Ahí está Bueno, pero hablan dos de platita Va bueno el día Cedirle Listo Miren la ojiva de un 30-30 Miren nada más Miren nada más Pequeño ojivito Ahí está Vamos a seguirle Ya Nada lo hacemos con el dedo así para aquí Miren la monedita que acaba de sacar este Eduardo Es una monedita de hacienda Miren Sí, pues tiene que ser Muy bonita la moneda ¿Quién sabe qué será? Está como las Esas del reloj, ¿verdad? Ajá Y una flor en medio Bueno, chulada Vamos a seguirle Ya terminamos la aventura de hoy Ya estamos En el recuento de los daños Nos fue muy bien La verdad Este lugar está muy bueno Acabamos cansados Pero Nos fue muy bien ¿Les mostramos lo que salió? Vaya que estuvo bueno Miren Fíjense Todo lo que salió en esta tardeada Salió plata Cobre Nomás nos faltó oro Pero miren Les muestro El X10 Todo lo que sacó Miren Pero miren Este dijecito Sacó plata Todas las monedas Salieron monedas también de porfirianas De los ochentas Este Balas de mosquete 30 de 30 Miren Pero lo más Interesante Lo más bueno del día Miren Que no lo crean Están Están Unidas Estas dos Este Pulseras Pulseras Miren Este Creemos Si no son coloniales Se pueden remontar Hasta Prehispánicas Pero bueno Ahí están Son de cobre Las dos Ya le hizo la prueba Del metal Nueve funciones Como siempre Apantallando a la gente Fíjense la cuñita Que sacó Pero miren La piecita Esta La figurita Prehispánica Que sacó Miren que chula Si es como un broche No creo que no va a ser Prehispánico Le veo como bañito De oro Mira Bueno hay que revisarla Un colonillo Y andaba muy Colonilludo Sacó monedas También de los ochentas Porfirianas Pero miren Dos columnarias Dos Ferdines Sacó Este hombre Y miren Este Este anillito O ¿Quién sabe? Nariguera De cobre Y de verdad La nariguera Que te sacaste Ah miren La que había sacado También el X Es una Nariguera Miren Pero bueno Ya Lo que sacó El Equinox Y no voy a decir Quien lo traía Miren Todas las piezas Que saqué Pero entre lo más Interesante Están todas Estas piezas Ustedes vieron Como me emocioné Con esta Pero que creen No fue Un macuquín No me dejaron Seguir con el engaño La limpie Y miren Es una ficha De hacienda Está muy bonito También la ficha De hacienda Pero saqué plata Este Un dijecito También de plata Botones Este Este Tajos Mi sobrino Sacó también Por ahí Un botón Sacó también Unas cosillas Miren Lo interesante De esta pieza Miren Salió una zapatilla Esto Que rollo Con esto Nunca nos había salido Un juguete Pero bueno Miren Nos fue muy bien Pues vámonos Porque ya se hizo tarde César Estamos viendo Con suerte ¿Estás cómodo o qué? Se muestra Nos vemos Bueno Nos despedimos Espero que les guste el video Y si les gustó Suscríbanse Al canal Y regálenme un like Chau 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 Gracias por ver el video.